El Galápagos Suite Palace alberga un restaurante y está en el centro de Puerto Ayora, a 200 metros de una zona comercial y a 1,3 kilómetros de la playa de la estación. Sirve un desayuno buffet gratuito. Sus habitaciones disponen de conexión wifi gratuita, televisión con canales vía satélite y por cable, aire acondicionado, minibar, microondas y un baño privado con ducha, secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. El Galápagos Suite Palace proporciona una recepción abierta a las 24 horas con mostrador de información turística. También hay una planta de tratamiento de agua que usa ozono para crear agua potable pulificada. Tanto el establecimiento como los alrededores son idóneos para practicar muchas actividades como ciclismo, buceo y pesca. El aeropuerto de Valtra está a 48 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.